vale ahora para no perder la costumbre me he puesto malo de la garganta otra vez por el puto aire acondicionado vale creo que no guardé la partida normal sino aquí efectivamente he subido un poquillo de nivel a estos pokémon que estaban un poco bajos magic arpa aprendió al 15 que es cuando se supone que aprende placaje aprendió explosión o sea explosión que digo ojalá no hubiera aprendido explosión la verdad bomba logo vale le faltan cuatro niveles para evolucionar que ojalá evolucione hoy pero no lo sé luego se o que sé que evoluciona al 21 le quedan nada para evolucionar o sea para subir de nivel luego está artín que evoluciona al 22 y wiko evoluciona al 25 y no recuerdo mal y luego por aquí de los que tengo en el pc de hecho no voy a ir con tanto con tan poca evolución mejor dicho porque ahora ya para para los combates de ahora después de la tercera medalla cuidado voy sacando a el móvil vale este hombre evoluciona al 30 si no recuerdo mal y este también pero este es bastante bueno le quita la carta al espíritu por ahora luego cuando ahora iremos a la ruta 36 iremos a por dos objetos que he visto y luego ya subiremos por la derecha el pokalón por ahora no lo vamos a mirar qué más me falta por aquí bueno me tengo que llevar a este hombre cien por cien y me voy a llevar a al flash y creo yo otra cosa es está el 25 el próximo líder de gimnasio así que tenemos todavía bastante 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 derecho así que vamos para allá vamos a ir rápido porque tampoco vamos a entretenernos aquí mucho más adelante sí pero ahora como lo que quiero es avanzar un poquillo y además creo que si le doy la carta le tuve que quitar la carta para meterla al pc obviamente pero creo que se la podré dar ahora peleé incluso contra los policías porque era fosa fue anoche cuando vale pues anoche cuando me puse a combatir y tal para subir de nivel y tal cuestión piúpita no habría venido pero bien no lo siguiente podría usar el repelente que compró ojo una lujo bol a ver lujo bol hace más amistoso a los pokemon capturados o sea que si hay algún pokemon que necesite amistad en la evolución le meto la lujo bol para intentarlo por lo menos voy a meterme el repelente no voy a ser mongolos repelente usar ahí está vale y ahora seguimos vale y aquí había otro objeto y es yo primero yo primero bueno puede estar bien vale vamos a ver una cosa porque mira por justo el ayer por la noche llamó la madre al al pokejear y me dijo que había comprado algo porque como empeleé con tantos entrenadores y tal ahí está vaya caoca me cago en la puta tienes algo más para mí no perfecto y la vaya caoca de los cojones para que sirve debilita ataques super eficaces de tipo fuego bueno a ver vale me voy para para la ruta vamos a quitar el sudobudu de en medio creo que hay más combates por ahí y ahora mismo no quiero capturar lo que quiero es dejar la carta ahora mismo lo que quiero es dejar la carta que no sé si la puedo hacer directamente yo solo o con el speedo entonces bueno yo intentaría luchar contra estos pokémon pero es que ahora mismo un magic art no hace absolutamente nada y lo he probado 800 veces en combates contra entrenadores no puede hacer nada absolutamente el puto magic art de mierda vale por aquí vale niño no se gira vale me da un poco de miedo que tenga trampa roca o algo así o sea trampa roca no como era sombra trampa le meto una hostia de escabar y fuera si no fuera un sudobudu si que podría atraparlo pero como lo es pues perfecto juego sagrado hostias dan cepada como truco vale fuera fácil el sudobudu este fácil 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 a ver que me da planta planta varias ojo sí no por favor bueno vaya aranja eso sí eso sí eso sí vaya es melo vale perfecto vale y ahora vamos a volver por aquí y vamos a entregarle la carta al hombre este mundo como que ay dios mío vale vamos a curar aunque no la hayan quitado nada vale 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 y ahora quiero ver cómo hago lo de la carta bueno espera de primero a lo mejor tengo que tenerlo en el equipo puede ser como va el pokemon a ver a ver a ver vale y ahora a ver objeto no esto no es como le meto la carta o la tengo yo en el ah vale ahora y se la doy a este hombre vale ah y podría haberla leído simongolo la leo y ya volveremos algún día a yoto vale y ahora se lo doy toma venga a ver a ver la mt que me da eh quiero que sea una buena por favor ah bueno pues la está leyendo a él pues ya está se supone que tiene descanso pero es mazazo ostias ostias mazazo tú que buena mazazo es muy bueno eh vale es un poco arma de doble filo pero está bien vale podría capturar en verdad y así me dejo de de mierdas de hecho ahora puedo avanzar más rápido hacia ciudad trigal y y comprar ultra balls cuánto dinero tengo ahora mismo vale me puedo comprar varios ultra balls creo que lo voy a hacer por si acaso me saliera algún pokemon tipo como flygon porque flygon tuve mucha suerte pero como me salga alguno que sea muy jodido de capturar si no tengo ultra balls es casi imposible por no decir imposible creo que ya me pasó en pokemon platino de hecho hay coño que ahora no tenga el huéglito me cago en concha velasco venga vamos 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 ahora es cuando tengo que sacar el huéglito me hace gracia el pobre mágica que va dando saltos pegándose hostias contra el suelo reventándose vale saca tú afuera ya está vámonos vale y en el pokathlon habrá alguna zona en la que se pueda pescar o algo así por cierto capturé en ciudad malva me suena que sí pero no estoy 100% seguro capturé aquí no me acuerdo estaría guay cuando te dicen eso por ejemplo porque ese tío me ha dicho que va a pelear en el gimnasio de ciudad trigal yo que sé verlo cerca del gimnasio algo así no sé digo ideas vale si quiero cortarlo perfecto otra cosa no pero el guiar a 2 que voy a tener va a tener una felicidad increíble la verdad con todo el paso que he pegado podría haber abierto el huevo ya que tengo por ahí de de del hombre este de actor coño que no me salía vale y por cierto vale no quiero porque me metí al centro pokemon empanadísimo eh hoy y no me encuentro tan mal de la garganta por la tarde hay entrenamientos libres 2 de fórmula 1 a las 5 así que sobre las 6 sería cuando yo hiciera el el directo de inazuma que vamos a intentar pasar o sea me voy a intentar pasar el capítulo 8 y el 9 para dejarlo justo antes del zeus eh quiero todas las que pueda vale 7 puedo perfecto por ahora no voy a vender nada porque a lo mejor quien sabe si más adelante yo primero me sirve en algún pokemon que siempre sea más lento no se quien es el pokemon más lento ahora mismo de mi equipo creo que es ipodon pero en general no tengo ni idea en plan de todos los pokemon que me pueden salir aquí cual es el más lento el lagging a lo mejor no no vale mira lo del poco walker que lo dije hace tiempo a ver aquí hay aquí hay hierbita así que eh era victor no el que tenía derecha negra vale esta nevia uuuu que pedazo de pokemon que pedazo de pokemon ah mierda no me acuerdo como se llamaba en voy a dormirle primero no me acuerdo como se llamaba el el starly que tenía y además creo que tenía brecha negra el puto starly si no recuerdo mal voy a buscarlo un momentillo a ver si lo encuentro claro esa es otra eh donde esta pokemon platino random lock lo que era por aquí perdón me he empanado eh le voy a tirar balls normales porque yo creo que con balls normales se debería capturar que me esta vacilando chaval que al ataque a lo mejor le mata eh me la jugo y le hago una al ataque es que no lo se yo por ahora voy a seguir mirándole balls bien ahora dame un momento y quiero encontrar a ver donde coño esta el puto es que no me acuerdo ahora mismo de como se llamaba a ver si lo encuentro voy a intentar no tardar mucho de verdad cuanto llevo de video 16 minutos de hecho podríamos ir incluso al pokathlon perdón perdón que estoy bastante malo ay dios mio que me muero bueno a las malas sugo a la pizza sabes No Vale He visto como se va a llamar No era así como se llamaba Pero bueno Que putada que no me acuerde Del mote, del Starevia Me cago en todo Vale pues vamos a Sí, el parque este Nacional lo exploraré En otro capítulo Que sea más largo Porque si no nos vamos a tirar ahí Tres capítulos y no quiero yo Y ahora vamos a ir al pokalón A ver si aquí se puede capturar Que no estoy 100% seguro Pero Oye como hay alguna zona de agua Cuidado ¡Eh! ¿Qué es este hombre? Bueno el pokalón era la polla Yo me he pasado horas y horas y horas En el puto pokalón de verdad Era brutal vaya Sí, sí, sí Sansón A lo mejor es un líder O no Es que no me acuerdo la verdad No sé quién es Sansón Me suena pero no sé quién es ahora mismo Vale, aquí estaban los batidos esos No tiene pinta, ¿no? De que haya zonas aquí para capturar Mira aquí los tiene corriendo Esclavizadísimos No hay zona para capturar No hay zona para capturar aquí, ¿no? Me voy a la ruta 35 A capturar Y ya lo dejo ahí Vale, por aquí no era Ah, vale Ya he visto cómo se llamaba el Star League Que yo tenía Un Machamp habría estado también brutal En verdad, ¿eh? Pero bueno Perdonadme que estoy un poco distraído hoy Es que estoy en la mierdísima No Hostia, rotos mentirados Por la cara, ¿no? Rayo Aurora Bueno, espérate Bueno, espérate Vale, ahora lo importante es Vale, sigue dormido Y ahora No Quería cambiar al Para que le hiciera excavar Bueno Me meto una Uf Tío, vaya hostión, ¿no? Y sigue durmiendo Pero este hombre Bueno, pues venga A seguir durmiendo En la tumba Nivel 21 Ok Vale Fácil Vale, vale, vale Sí, sí, sí Sí, sí, sí Cuando encuentre algo interesante Me lo das Hombre, yo te lo digo yo a ti Que si me lo das ¿Eh? ¿Me he comprado otra cosa? ¿Me he comprado otra cosa? Pues ya está Eh, ¿cuánto llevo? 21 minutos Vale Eh, vamos rápido A ver ¿Qué es lo que ha comprado? La madre Eh, curo rápido Y ya en la ruta 35 A ver si hay algún sitio Cercano para capturar Y capturo Y ya lo dejo ahí Y os digo Si estoy mejor de la garganta Esta tarde Hago directo Si no, pues bueno El del lunes Será más largo Y ya está Me intentaré cuidar Este finde Y ya tomas por saco Vale Primero cubro Luego tienda Y luego ya A capturar Eh, sí Vale Vale A ver La tienda Estaba aquí arriba Aquí Vale Perfecto Hola Y dale Con las putas Vallas Esto también me ha pasado En la partida normal De De Pokémon Oroger Bueno Me ha pasado Como si me Lo hubiera pasado Hace dos días Debilita Movimiento Super eficaz Este tipo veneno O sea Para el tipo planta Y para el tipo planta Vaya En fin Que ya me ha pasado Joder Como estoy En la partida normal En plan Cuando era pequeño También me pasaba Que La madre Lo único que hacía Era comprar vallas Que parecía que Tenía una paga O algo Por comprar vallas Eh Pócil Coraza Ojo Me lo encontré Random Así que lo puedo usar Vale Ruta 37 Cuidado Eh Hostias Uno de mis Pokémon Favoritos Mi Pokémon favorito Cuando era pequeño Pero mi Pokémon favorito De toda la vida Ha sido Glaiga Pero cuando era pequeño Y Sarpido Era Boz Vale Brecha negra Bien Se duerme Le tiro una ultra Así de primera En plan De jajas En plan Toma Píllala Encima con Chorro arena ¿Chorro arena era? La habilidad esa Me acuerdo Es que no sé si se va a capturar Con una Pokémon Y me da miedo Que me pueda hacer algo Tocho Y reventarme Le tiro Yo le tiro una ultra A ver si cuela Hostia Se ha movido Una vez Perdón Es agua siniestro Es agua siniestro Si no recuerdo mal Uno Dos Hostia puta Si le cuesta Moverse con una ultra Con una Ball normal No la he capturado Ni de coña Vale Vale Le voy a lanzar Una honor ball Así en plan De jajis Ni se mueve Que cojones Creo que Sarpido es bastante rápido Pues no No tiene pinta No Velocidad extrema Tiene Hostias Hostias Cuidado eh Con el crítico Y evita el ataque Me cago en tu puta madre 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 Ahora que coño Saco yo Ahora que cojones Saco yo Tócate los huevos Voy a secar a Dani Porque me digo Al que muera Un poco Porque es que realmente No Es que es muy débil Llobis Bueno mira Por lo menos Me ha quitado La tormenta de arena Agilidad Bueno Espérate Lo que faltaba ya Eh Le voy a meter Le voy a meter un puño Meteoro No te mueras Vale Vale Está en amarillo Le voy a meter un puño Le voy a meter un puño Un puño Uno Dos Tres Date los huevos Que casi se captura Con una puño Normal Vale vale Tranquilo que ahora te tiro Una ultra ball Y se ha movido tres veces Estando en amarillo Con la pokeball Con la ultra ball Debería capturarse Uno Dos Tres Lo tenemos Lo tenemos ¿Cuánto llevo? 27 minutos Pues van a ser 29 Agua siniestra Efectivamente Mide 1,80 Que me parió Eh Vale Vamos a cambiar Chalmothim De primera Que casi muere Que buen trabajo Ha hecho el El Wiglita La verdad Para que luego digan Vale Eh Quiero ver Los movimientos Que tiene Eh Y también Las estadísticas Porque tiene que ser Un pepino Ese Sarpido A ver También tengo que decir Que cuando era pequeño Me hacía gracia El nombre De Sarpido Y Con la tontería Pues me acabó gustando El Pokémon Y luego No sé si As tenía uno En Sino Algo así fue No sé No me acuerdo bien La verdad Me suena algo de eso Eh De que en Sino Salía Si no era en Sino A lo mejor era en Hoenn Yo que sé Pero vaya Que me suena verlo O se habla De la caja Que estoy formando Ya eh De Pokémon Por ahora Sin morirse Le sube la defensa Y le baja El ataque especial Tiene muchísimo ataque Muy buena velocidad Yo creo que va a ser El más rápido De hecho Encima Por si fuera poco Tiene velocidad extrema Que tiene 80 de potencia Hostias Menudo Menudo viaje Pega Agilidad Por si acaso Fuera poco rápido Aullido Por si tuviera poco ataque También Y lengüetazo Que es el único Que no me ha hecho Creo Encima puede paralizar ¿Sabes? Por si acaso Alguien uno es más rápido Que él Que lo dudo mucho Le vete un lengüetazo Y a chuparla Tiene una super poción ¿Cojones? Dame, 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 dame Ha venido para quedarse Este puto sarpido Pues lo subiré de nivel Al 20 más o menos Y si aprende algún ataque decente Pues Adelante Y ya pues Eh No sé Que tocaría ahora Bueno, llegar a Ciudad Iris ¿No? Realmente Así que bueno Dos buenas capturas hoy ¿No? Que ha sido tanto El Staravia Que por cierto Vamos a mirar El Staravia Y casi Casi quitó el Tiene electromotor Hostia Espérate, espérate, espérate Electromotor Sube la velocidad Si le da un ataque eléctrico Bueno Eh Trueno Recurrente Doblebo fetón Y frío polar Cuidado Cuidado Ni tan mal A ver si me mejoro De verdad A ver si me mejoro Para hacer el directo De esta tarde Bye bye